¿Tienes un amigo que no se separa del teléfono? Tiene la capacidad de desconectarse a medida que ve en Instagram. ¡Hola, Lily! ¿Siquiera me oyes? Sé lo que la hará poner atención. Parece que Lily está en pausa. Hasta luego, diviértete con tu teléfono. Oh, ahora sí quieres escuchar, ¿no? ¡Espera! ¡Espera! ¿Cómo voy a bajar de aquí? ¡Buen viaje, tonta! ¿Dónde estoy? Nunca antes había estado tan lejos. Desearía haber traído una chaqueta. ¿Qué fue eso? ¡Corre, Lily! Vaya, no tengo nada que ponerme esta noche. Me pregunto qué hay aquí. Bien, esos están sucios. Jessup tiene un vestido perfecto para mi evento. Estoy segura que no le importará si lo tomo. ¡Sí, es perfecto! Pausa. ¿Qué haces allí? Oye, ¿qué es ese olor? ¡La plancha! ¡Está quemando la tela! Continuar. ¡Oh, no! ¿Lo arruiné? Oh, gracias a Dios. Ah, hola. Apresúrate, Lily. Ah, nada como refrescarse en un día caluroso en la playa. ¿No te encanta poner las manos en la arena? ¡Ya sé! Creo que es hora de gozar un poco el momento, ¿no crees? Una de las cosas más divertidas de jugar en la arena es enterrar a tus amigos. Pero por lo general, les pides permiso primero. ¿Puedes respirar, Jessup? ¡Oh! ¡Ahí tienes! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres ir por un helado? Espera, ¿no olvides algo? ¡Oh! ¡Jessa, estás en casa! Espero que estés contenta. ¡Oh, Dios mío! Parece que te falta una capa de piel. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Ya es temprano, así que sabes lo que significa. ¡Desayuno! Haré un tazón grande. Me muero de hambre. Cielos, espero que haya un poco de leche. ¿Esto se ve bien, cierto? Lo voy a oler por si acaso. ¡Pausa justo aquí! ¡Oh, no! Bueno, a lo hecho pecho, ¿cierto? Pero nadie se ha mojado tanto el pecho. ¡Mira ese desastre! No importa cuánto trate, Jessup no puede salir del modo pausa. Muy bien, continuar. ¡Oh, vaya! ¿Era de verdad necesario, Lily? El momento perfecto para jugarles una broma inofensiva a tus amigas. Toma un vaso grande como este y llénalo con tu refresco favorito. Agrega mucho hielo. ¡Todo listo! ¡Oye, Sofía! ¿Sí? Pensé que querrías una buena bebida fría. ¿Para mí? ¡Guau! ¡Qué amable de tu parte! ¿Soy yo o hay algo sospechoso en todo esto? ¡Pausa! Espero que a Sofía le guste esa bebida, porque va a pasar un buen rato con ella. ¡Oh, no! El refresco se convirtió en una catarata sobre la camisa de Sofía. ¡Avanzar! ¿Es en serio, Amy? ¡Qué frío! Cambiaré mi ropa y tomaré una ducha caliente ahora mismo. Un poco de lectura siempre es buena forma de pasar la tarde. Pero devorar una deliciosa pizza es aún mejor. ¡Sí! ¡Mira esa delicia de queso derretido! ¡Oye! ¿Por qué no puedo tomar un pedazo? ¿Qué te hace pensar que es para ti? ¡Qué grosera! Déjame adivinar. Aplicarás el viejo castigo de la pausa, ¿cierto? Y ahí lo tienen. Espero que no te moleste. ¡Mmm! Está caliente y crocante. ¿Y la tuya, Amy? ¿Sabes que no tengo idea? Oye, ¿vas a comer toda la pizza antes de que Amy reaccione? ¡Sí! ¡Hasta la vista! Vaya, fue la mejor pizza que haya comido en mi vida. Tú puedes, Amy. De seguro presionará el botón en cualquier momento. Muy bien, creo que estoy satisfecha. ¡Casi lo olvido! Aún queda una grandiosa rebanada. Y se ve tan caliente y deliciosa. ¿No irías a quitarle eso también, ¿o sí, Sofía? De acuerdo, bien. Puedes comer tu estúpida pizza. ¡Eso fue eterno! Cielos, la próxima vez comeré en el auto. ¡Oh, no! No te ves nada bien, Sofía. No hace falta un termómetro para saber que estás enferma. Tal vez un poco de agua con limón te ayude. Ah, ¿no deberías ponerlo en agua, Sofía? ¡Uf! Eso basta para espantar tu enfermedad pronto. ¡Hola, Sofía! Lamento que te enfermaras. ¿No te molestará que coma mi propio bocadillo, o sí? ¡Mmm, coco! ¡Mi favorito! ¡Justo lo que deseaba! ¡Mmm! Algo me dice que el limón es un poco menos delicioso que esa paleta. Oh, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir algo que me hará sentir mejor. Voy a decir basta ahora mismo. ¿O acaso debería decir pausa? ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Eh? ¡No siento mi lengua! ¿Aún adoras tu golosina, Amy? Sí, está derritiéndose. ¡Uf! Esa broma está ensuciando todo. ¡Sofía, cuánto más harás esto! ¡Está por todas partes! ¿De acuerdo? ¡Avanzar! ¡Oh, cielo! Se derritió por completo. Bueno, aún me queda un poco. ¡Vaya, aún es delicioso! Eso es, Amy. Ese es el espíritu. Madrugar es difícil, pero comprar tu desayuno favorito lo hace mucho más lindo. ¡Wow! Hoy sí que es un buen día. ¡Oh, mira! Vicky también está aquí. Parece que ya vio a Kevin. Nunca es muy temprano para una pequeña sorpresa de lava. ¡Oye, Kevin! ¿Por aquí? ¿Ah? ¡Oh, hola! ¿Listo para un poco de calor esta mañana? No, solo quiero disfrutar mi café. ¡Oh, caramba! ¿A dónde puedo ir? ¡Ajá! ¿Qué hago con estas cosas? ¡Oh, diablos! ¿Olvidaron el cinturón? Hay dos clases de personas en este mundo. Las que aman ir de compras y las que prefieren morir antes que ir a una tienda. ¡Ah! ¿Este viaje de compras terminará alguna vez? ¡Oye! Mi almohada favorita está en el pasillo 10. ¿Agradezco por este carrito o me derrumbaría en el piso? Solo falta una cosa más. Por supuesto que sí. Espera un momento. Sé exactamente cómo condimentar las cosas. ¡Oye, Kevin! ¡Oh, Kevin! ¡Ups! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Rápido! ¿Dónde puedo ir? ¡Oh, cielos! Esto es mucho más entretenido. ¡Wow! ¿A dónde va? ¿Quién diría que Kevin era tan ágil? ¡Oye, Kev! ¿Estás bien ahí? ¡Estoy vivo! Como sea, amigo. ¿A tus amigos les encanta usar su teléfono sin parar incluso cuando pasean juntos? ¡Acéptalo, Kevin! Nada de lo que digas la alejará de esa cosa. Espera un segundo. Sé lo que llamará la atención de Vicky. ¡Oye, Vicky! ¡El piso es lava! ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Hacia dónde debería correr? Recuerdo que arrojé un papel en un gran bote de basura. Será mejor que te apures. ¡Guácala, Vicky! ¿En serio subirás a esa cosa? ¡Oye! ¡Estoy atorada! ¡Wow, Vicky! ¡Mejor dense prisa! ¡Esa lava se dirige hacia ustedes! ¡Buenos días, Vicky! ¿Lista para la comida más importante del día? Espero haber comprado leche. ¡Gracias al cielo! Una cosa más. No se puede comer cereal sin cuchara, ¿verdad? ¡Ah! ¡Kevin! ¡Me asustaste de muerte! ¡Prepárate para la acción! ¡Es hora de lava! ¡Oh, demonios! ¡Es muy temprano para esto! Bueno, es una forma de protegerte. ¿Quieres verlo de nuevo en cámara lenta? ¡Qué desastre! Pero es mejor que ser quemado vivo por lava fundida, ¿verdad? ¡Ap! ¡Sí! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Suscríbete!